Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos. Ella tiene sus ojos vendados, su cuerpo delgado para mirar la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar. No sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz. Odio ir a camarón con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Sin salida. Si yo te quiero, quiero Por ti me muero, muero Esta historia se cuenta desde un hospital Si yo te quiero, quiero Angustia, tristeza, amor y maldad Por ti me muero, muero Ahora sí te entendemos Si yo te quiero, quiero Amar es más difícil que matar Todo bien, espalditoDatoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoDinoRock BMW snoDecier August Scarborough Schmutz satisfactionedge s Gublors ¡Peroatás! ¡Tifo, Sr. Gerdislas! Comúper de nuevo ¡W stepping! Calcolmos ¡Mikillero, Bl коп! Ete! Te voy a dejar de ver esa cara así. Vamos, vamos. Todo bien peludito. Yo sí con usted peludo. Todo bien, mi hijo. Está bien, mi hijo. No se me escapa de Rosario. Te moriste esta vez. Te lo perdonó. ¡Antonio! ¡Se aclare, Eva! ¡Puera! ¡Ala! 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 ¡Ey! ¡Filme! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Qué bajaron a dos? ¡Pero qué hicimos, pero no! ¡La totasera, la totasera! ¡Mierda, Rosario, ¿dónde estás? ¡Cuidado, me cuida! ¡Rosario! ¡Elba, al perro! ¡Elba, al perro! ¡Nieo! ¡Losario, Alpera! ¡Rosario! ¡Opera! ¡Mamka! ¡Mamka! ¡Losario, Alpore! ¡Rosario, Alpera! ¡Nah, Maduro! ¡Losario, Alpera! ¡Cantar! ¡A la… Losarios, ¿cómo estás? Malabríte en esos perros. ¡Échalo, ya no! ¡Polete al diario! ¡Salíles! ¡Salíles para acá! ¡Salíles! ¡Vamos a volar! ¡El Perú! ¡Vamos del otro lado! ¡Montate! ¡Montate, negro! ¡Montate! ¡No es el ejército de Zapiroa! ¡Vamos, vamos! ¡Dame más balas! ¡Vete a montar, negro! ¡Que te quedas moriendo! ¡Lo perdimos! ¡Hola, Raquel! ¡Raquel, Raquel! ¡Cámonos, Raquel! Doctora, dígame que no está muerto, por favor. Dígame que no está muerto. Antonio, no tiene signos vitales. Está muerto. ¡Hue puta! Esos perros se jodieron el entierro de John F. No, pero no te preocupes. Es que si venían por vos, quedaron mamando. Se tuvieron que ir con el ronter de las patas. No, pero es que acá estamos bien parados. Aquí no hay dos. ¡Entra nadie, señores! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel, me salvaste la vida! ¡Marcel, mate a alguien! ¿Oíste, doctor? ¿Te portaste a la altura, hermano? Tomás, eso no es mi... No, no, no. Es tuya. Te la ganaste para que defendas a Rosario. Vuelvele de fierro, que no te luce. ¿Qué, mi amor? No le pasó nada. Nos regaron por todos lados esas chandas. Teo. Te vas a pagar conmigo. Te vas a pagar. Te vas a pagar con tu propia sangre, piro. Solo venían por Rosario. Esa es solo otra de muerte. ¡Tora! 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 ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Gente de la comuna, que se camuflaba, que tal. Y no solo no trajiste a Rosario, sino que casi te matan. Mire, jefe, disculpe, pero yo no me imaginé que hubiera tanta gente protegiendo a Rosario, ¿sí? Entiende una cosita. Ella no estaba sola. Tenía un ejército encima. ¿Usted se imagina? El jefe del seminario y Rosario tijeras juntos. Ellos deben tener alguna alianza o algo así, jefe. ¿Qué? ¿Don Arturo y Rosario? Él debe estar pagando algo. Tal vez lo es la escapada de la cárcel. Cuando se voló Antonio, el gomelito, amiguito de ella, también se voló don Arturo. Mire, jefe, yo no sé, pero... Esto está poniendo cada vez más caliente. Tal vez deberíamos... ¿Deberíamos? ¿Deberíamos? ¿Qué apeludo? Aquí lo único que debe hacer algo soy yo. Me voy a pensar algo. Buscar otro camino para cazar a Rosario. ¿Otro camino? ¿Cómo así? Me diste una idea con lo del gomelo ese. Rosario tiene ese par de gomelos de mocitos. Por ahí la voy a coger. Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia. Malditos, cómo se me oyeron el entierro de mi hermano. Jesús mío, misericordia. Malditos, cómo se me oyeron el entierro de mi hermano. Es que Niki ya lo dejaron despedirse de la comuna. Ni siquiera puedo sentir como la gente lo quería. Yo no era el mejor. Mira, ni siquiera yo puedo estar ahí acompañándolo, parce. Dándole un besito. Dándole el último adiós. Parce, eso no es justo. Teo malparido. A lo demás lo tenemos que pegar a lo bien. No es que Niki no fue capaz de dar la cara. ¿Oíste, doctor Antonio? Ah, vos te portaste como tenías que hacerlo. No te preocupes por el mal ese que quebraste, ¿no? José Manuel no era una persona, una porquería y fresco. Tenemos que hacerle una lápida bien bacana. Parce, ¿a vos que sos de suyo me ayudabas a escribirle algo bien bacano? Oíste ya, bueno, yo estoy muy azarado. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que estamos dándoles mucha boleta. ¿Sí o no, ásele? Vámonos de acá mejor, hermano. Espérate, espérate. Oh, morirá para siempre. Es que hoy enterraban al hermano de Rosario. Yo creo que Antonio y ella están en él. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Antonio, que se haya metido así. Ya lo está buscando por todos lados. ¿Y entonces si te preocupa tanto? ¿Por qué no te vas para allá en vez de venirte a mi trabajo a quejarte? Paula, yo estoy tratando de ser sincero con vos. Todo el tiempo. Debo lo único que se te ocurre echarme indirectas. Inventarte todo el tiempo que tenés mucho trabajo cuando estés conmigo en la casa. No, yo no me estoy inventando nada. Qué pena con vos, Emilio. Yo no me estoy inventando nada porque yo tengo que terminar unos diseños y unos vestidos o a Enrico le va a dar un infarto. ¿O qué querés? Que me quedé en la casa sin hacer nada. Qué pena con vos, pero yo trabajo en mí. ¿Y antes por qué no trabajabas tanto entonces? Ah, Emilio, ¿cómo estás? ¿Vienes por tu esposita? A ver si la veo un poquito, ¿no? Porque como me la tenés de gira en gira. Ah, no, pues toca. Y veo que Paula te contó que nos invitaron a una gira por Milán. Bueno, yo te dejo porque voy de afán. Cuídate, Emi. Chao. Eh, él tiene razón. Estas cámaras y estas luces son lo último en tecnología. Ese estudio va a ser el mejor de la ciudad. A Paula Resterpo lo que le va a dar es envidia. Pues mejor nos asociamos. Ella es con la academia y yo con el estudio que vos me vas a regalar. Súper, ¿no? Pues es que como Paula y Valeria eran mis maestras. Eso puede ser el cabezazo. Te voy a cuadrar ese negocio ya mismo. ¿En serio? Sí, pero necesita hablar con Paula Resterpo. ¿Por qué no me conseguís una cita con ella? ¿Una cita? Ay, no es para lo que vos te imaginás, hombre. Es para una cosa más urgente. Decirle que se trata de Rosario Tijeras. Pero Rosario Tijeras, no. Decirle que eso, nomás. Bueno, pues, váganse a sus cositas que yo tengo que trabajar aquí con Jay. Ay, no, no, no. Yo voy a decir lo máximo. Chao, amor. Chao. Camina pues, anda. Vamos, pues. Veteo, ¿vos me dejaste pensando que tiene que ver Paula Resterpo con las tijeras? Mucho más de lo que vos te imaginas. Ambas tienen el mismo marido. Emilio Che Garay. De Yair. Desde que estamos sin el mago, yo no he podido hablar con los mexicanos. He perdido toda comunicación. ¿Por qué no me ayudas a restablecer esa comunicación, hombre? Ellos me dan una platica del envío ese que les mandamos. Espérate, yo pienso a ver qué hago. Fríjoles o papas. Y eso que los fríjoles toca es que ponerlo a remojar. Papas está bien. Ese man que yo maté hoy podía tener familia. Y ahora los hijos se van a quedar sin quien los mantenga por mi culpa. Yo disparé sin saber a quién iba a matar. Yo no lo quería matar. Es como maniquí. Vea mi fecha, eso siempre pasa con el primero. Pase con el primero y con el último porque yo no me pienso volver ningún asesino, ¿me entiendes? Bueno, ¿vos qué? No estás diciendo asesinos. Ese man al que vos le disparaste no es el único que tiene familia. A que Mateos y yo también tenemos una familia que se hubiera quedado sin nosotros si vos no le hubieras disparado. Lo que hiciste era lo que tenías que hacer. No le des más mentir a eso. Era una persona, Rosario. Era un ser vivo y yo le quité la vida a Rosario. Como le quitaron la vida a mi hermano. Como le quitaron la vida a mi hijo. No lo entiendes de eso. Por eso va a matar a Teo. Y ya deja vos con tus remordimientos de niñito bien que me tenés mamada. Pónete a pelar papas y quieres comer. No me tenés mamado a mí con tu temita de la muerte, de que quieres matar. Ahora solo pensás en matar, 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 matar. ¡Casa de la vida que me ha tocado vivir! ¡Casa de la vida que me han quitado! Señor. Sí, estoy ofendida. Se movieron en el entierro de mi hermano. Sí. Don Arturo me contó. Y me contó que vos señalaste a mi hermano como el responsable de esa balacera. Rosario, decime una cosa. ¿Vos estás segura que Teo fue el que dañó el entierro de tu hermano? Estoy segura. El peludo fue el que dirigió todo. Él llegó allá al barrio, andó bala, a la calle donde estábamos despidiendo a John F. ¿Sabes lo que más me duele, señor? Ni siquiera pudiera despedir a mi hermano al cementerio. Teo me prometió que iba a dejar enterrar en paz a tu hermano. Pues te dijo mentiras. Me vas a perdonar, mi rey, pero Teo es un torcido. Y podrá ser tu hermano, pero yo no se la voy a rebajar. Los muertos son sagrados. Y uno con los muertos no se mete. Yo entiendo tu dolor, Rosario, pero te prohíbo que atentes contra mi hermano, que levantes un arma contra Teo. Déjame que yo organizo eso. Estoy en todo mi derecho, señor. Tu hermano se metió con mi sangre. Y vos sabes cómo es esto. Quedás advertida, Rosario. No te permito que derrames una gota de sangre de mi hermano. Esta guerra entre Rosario Tijeras y mi hermano se está jodiendo. Ya, mi rey. Y Israel se vuelve contra Israel. Eso dice la Biblia. El rey a mí no me puede prohibir que me vengue de Teo. El rey es el rey, Rosario. Pero vos ahí no puede hacer nada. Pero se metió con mi hermano. No importa. Ahí vos no puedes hacer nada. ¿Vos lo sabes? Perdóname, mamacita, ¿sí? ¿Sí? Eso ya está sentenciado. Yo voy a matar a ese hermano. Mi amor, Bea. Estamos a tiempo de corregir esto, ¿no entendés? De poder dos ir y estar bien. Pensar en nuestro futuro, Rosario. Mira, vos sabes que yo no voy a quedar tranquila hasta que me desquite de Teo. Vos sabes que yo se lo prometí a John F. Y no solo por él. Por el hijo de nosotros. Por él. Vamos a matar a Teo. Vamos a matar. Vamos a matar a Teo. Vamos a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení, vení. Quítate el casco. ¿A qué tal este domicilio que me llegó? ¡Parse! ¿Cómo estás? Voy a volver a ver mejor. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo estás, Rosario? Contame. Mi amor está muy loca, ¿no? Te voy de la vida, parceiro. Te la odio sin querer, pero te la odio. ¿Cómo estás? La verdad no muy bien, parceiro. Y Rosario está peor. Necesitamos ayuda, hija. Ayuda, lo que sea que necesitas plata. No, plata. Yo quiero ayudar, Toño, yo quiero ayudar. Es plata, parce, no es plata. Rosario te necesita a vos, creo. Está muy deprimida, parce. ¿Querés comer algo? Tómate un caso. Pero, Penny, ¿está triste por qué? ¿Por el niño o por qué? Parceiro, la ola de muertes. Y asesinatos de matar. Yo ya no puedo más, parce. Vení. Vení. Vení, vení. No, tu mamá sí está soleada con la muerte de John F. No quiso hoy abrir la peluquería ni nada. Yo creo que es la primera vez en la vida que no trabaja. Pobrecita doña Ruby. El amor de la vida de esa señora era la... mi hermana. Es que le perdonó y todo haberse quebrado a Cristancho. Que a mí no me la perdonó. Ay, parce. Por fin un cafecito de verdad, hecho en cafetera de verdad. ¡Oh! ¿Qué es esta delicia? Allá donde vivís no tenés o qué? Llévatela. ¿Sabes cómo hacemos el tiempo allá? Con una olla chancóche. ¿Cancóche? Horrible, güey. Ay, pues... Eso es un hueco muy deprimente, ¿sabes? Es peor que la cárcel. Allá lo único bonito es Rosario. Si ella no estuviera por allá, yo no hubiera pegado un tiro. Me hacía una falta, parce. Tengo unas ganas de verla, güey, ¿no? Pues busquemos la forma de que lo puedas hacer y yo te llevo. No, parce. Es que yo no quiera, ¿me entiendes? Es que no puedo. Puedo, ya, ve. Rosario Tierra está cancelada, mi vida. Tiene que ser así, ¿me entiendes? Ay, qué elegancia de mercado. Mira, cafecito del vino. Ay, que le gusta Antonio. Decirle al rey que muchas gracias. No, el que hizo el mercado fue querubín. Es que ese man se las sabe todas. Ese man sí te quiere a vos, hombre, ¿eh? Sí, él es un bonito. Decirle que gracias. Claro. Elibardo, necesito pedirte un favorcito. Claro, decime. ¿Será que vos me puedes averiguar dónde queda la ratonera de Teo? Teo lindo. Y vos, ¿pa' qué quieres saber eso, hombre? Ay, Elibardo, no seas huevón. No sabes pa' qué. Ve, Rosario, yo ahí te puedo conseguir esa información. Pero es que... yo no me quiero meter en problemas con el rey. Pues me entiendes, ¿cierto? Tranquilo que no te vas a meter en problemas. Al contrario, le vamos a deshacer un favor. Emilio. Yo no te quiero rayar la cabeza, parce, pero... Rosario te necesita y te necesita con toda. Parce, te necesita. Pa' eso te tiene a vos. Pa' eso te tiene a vos, Toño. Créeme. Vos la podés sacar adelante, yo estoy seguro. Parcero, vos es un lindo, créeme. Yo creo igual que vos que ustedes lo que tienen es que largarse de aquí, pero ya. ¿Y estás plana? Contá conmigo pa' lo que sea, Toño, pa' lo que sea, parce. Parce, vos nos podés ayudar a conseguir papeles de verdad. Pero no solo eso. Les voy a conseguir que nos lleve a la frontera, la que vos me digas. La que vos me digas, Toño, te levanto un charter, parce, para que te lleve como un tiro, ¿me entiendes? Te lo mereces. Ve, y a todas estas, ¿dónde es que está de picadito? ¿Dónde, no? Antonio. Te levanto y es que con la ventola era buscar a Emilio. Decile a ese man que se cuide. Que la fiscalía también está detrás de ese man Emilio Echegaray. A mí me mandaron a seguirlo el otro día y todo. ¡Eh, maniquí! ¡Ponete el casco, hombre! Parce, mira. Se acabaron los tintos en olla sancochera. Pues te regaló, fue la de la abuelita. Me asustaste, Pau. Emilio, no me hagas esto. Yo no quiero ver a Antonio en mi casa, amor. Nos va a terminar metiendo en un lío. ¿Sabes qué, Paula? Yo no debería estar hablando esto con vos. Yo no te tendría que explicar que Antonio es mi parcero y que lo tengo que ayudar. Antonio está solo en el mundo, Paula. Emilio, yo no soy bobo. Y Antonio no está solo. Está con la asesina esa. Y tengo perfectamente claro que esa mujer viene detrás de él a metérselos en la vida. Yo no le voy a cerrar las puertas a Antonio. Las puertas de mi casa nunca, pues. Nunca. Pues yo sí. Todo daría por sacarme a esa mujer de la vida. Qué cosa. Es que Teo quiere verte, Paula. Él me pidió que te lo dijera. Ay, no, Sasha. Vos me conoces a mí perfectamente y sabes que yo no quiero tener nada que ver con ese señor. Rosario Tijeras. Él me dijo que te la nombrara. ¿A quién? Lo que Teo tiene que decirte tiene que ver con la tal Rosario Tijeras esa. Ay, qué nombre para que él me vi mal en esta vida. Bení, ¿y tú mecenas por qué te puso a ti a nombrarme esa mujer o qué? Ah, no, Paula. Yo sí no tengo ni idea. Yo simplemente te estoy diciendo lo que él me dio. Pero no ves que Emilio me dijo que nos quiera ayudar. A mí no me hablé de Emilio. Bueno, listo, no te hablo de él, pero apuntó. Es por lo menos de los papeles que nos quiere ayudar a conseguir. Mira, nos va a conseguir pasaportes, ubicarnos en la frontera y un vuelo internacional para los dos solos, para que nos vayamos tranquilos. Marcelo, no se puede entender que yo no me voy a ir hasta que quiebre a Teo. Está sonando un celular. Marcelo, ¿dónde está? Contesta, contesta. Marcelo, el celular del mago. Ah, colgaron. ¿Y es que había que contestar o qué? Claro, esos son los mexicanos avisando dónde hay que recoger el billete. Ah, ¿cómo así? Ve ahí, están llamando otra vez. Eh, eh, contesta, ¿eh, sí? Aquí el mago. Aquí el mago. Ajá. Yo tengo, yo tengo. Ajá. ¿Qué? No me jodas, don Manita. No me jodas, yo sé que vos conocés al tipo de los pasaportes. Vos sos increíble, Emilio. Me hiciste quedar acá solo para hablar de cosas ilegales. Vos fuiste el que le ayuda a tu tío, ¿no? A conseguir el pasaporte. El hermano del viceministro. Me lo contaste. Me dijiste que salió caro, pero que fue una nota. Mejor dicho que quedó muy bien hecho. No me jodas, Emilio. Eso fue diferente. Eso fue diferente porque a mi tío le tenían una persecución política en el Seguro Social. Acá me estás pidiendo que patrocine un criminal, un prófugo de la justicia. Pensé en Rosario, pensé en Antonio. ¿Rosario? ¿Rosario está metida también ahí? Es que es para los dos, don Manita. Ah, no. Parcero, es para los dos. Antonio se me derrumba sin Rosario. Ella lo va a ayudar a construir una vida nueva. Ayúdame. No, 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 Emilio. Yo esa locura no la voy a patrocinar. No la voy a patrocinar. No. No te voy a apoyar porque es meterlos en problemas mayores. Problemas mayores los que va a tener tu pariente el viceministro. ¿Cuando todo el mundo se entere que tu tío salió del país con un pasaporte falso? ¿Qué se lo cuento a la prensa si vos no me ayudas? Emilio, vos no harías eso. No sos tan bajo. Vos decidís. Un pinchazo. ¿Y será que de México acá le puede venir por carretera? No. No. Yo lo que creo es que esos manes lo van a mandar por avión. Ahora solo falta ver dónde va a llegar. Espera a que llamen a ver que nos aclaren. Pero ¿sabes qué, Rosario? Eso tiene que ser mucho billete. Parcero, avicina de la policía, así de simple. Cladaro, interceptan a ese man, le echan mano, lo meten a la cárcel y vos te salvás y no tenés que hacer justicia por tu puerta. Ah, sí. Entonces, ¿qué? Para que lo encane y lo extraite en vos, huevón. No me va a quitar el placer de poderse la cobrar a ese man. Yo no soy ningún huevón. Simplemente te estoy cuidando, Rosario. ¡Emilio! ¡Hola! Te perdiste la sección de chistes. Tu mujercita estaba inspirada, ¿cierto, Paula? Bueno, yo me tengo que ir. ¡Chao! ¡Que viva México! ¡Chao! 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 ¿Qué, mi amor? Hola, amor. Chistes. Yo pensé que estaban allá trabajando. Ah, no. Pensás que vamos tomándonos unos tequilitas ahí después del trabajo. ¿Viste que consiguió un novio? ¿Y qué? ¿Cómo te fue con los manitas? Bien, mi amor, me veo bien. Me voy a ayudar a conseguir los pasaportes de Antonio y Rosario para que salgan del país. Ah, la humanita se prestó para eso. No lo puedo creer. Él lo está haciendo es por Antonio y Paula. Dos abogados súper prestigiosos ayudando a una criminal a encubrirse de la justicia. Ustedes sí que verraquera, ¿no? Eh, a ver, María. No lo puedo creer. Para Johnny Efes yo siempre fui la reina. Él me decía que era la mejor. Y soñaba con que me volviera, y es que doctora. Me acuerdo el día en que fue a rescatarnos, a ver a mí por allá a la comisaría, es que por tu usar a una profesora con las tijeras. Ay, ¿cómo no acordarme ese día, mamacita? No solo porque te usaron a esa vieja, sino porque ese día la conoció a usted, ¿no? Vieja es cara. Es que a cobrarnos, para saber que era ella la que nos tenía que pagar esas aseguranzas. Pero Yonefe era tan bacán que le pagó. A Lodita nos fuimos los cuatro parceros. Quedamos Yonefe, Ferney, Taira y yo. Y nos fuimos para Zabaneta, y ella otra vez insistió con la lora esa de que me volviera doctora. Dame a vivir con vos. Ojo, buba, Rosana. ¿No quieres ser así bruta como yo? Parte, qué cagada. Tanta lora quedé hoy. Me quedé bruta. No, nada de bruta. No, pero nada de doctora. No quiero ser doctora o por lo menos enfermera, así sea. Yo si voy es para rica, mi amor, y para eso no hay que estudiar. Para eso hay que saberse la rebuscación, ¿me entiendes? Así es que la he querido ver, mi amor. Sonrientes, es que me gusta verla. A Loditas de ese paseo, a mi parcera la mataron. Tan loco. Ese parche de Zabaneta. Solo quedo yo a yo. Rosario Tijeras. Los familiares que dejaron sueños rotos. En este mundo no hay lugar para fantasías. Y para cosas raras en poco se ya confía. Rebelía es lo que se vive día a día. Más odio que amor. Sí, mira, yo la quiero como esta. Entonces necesito que me dejes un espaciecito acá para poner una foto cuando venga la otra semana. Y acá le vamos a poner el mensaje que diga Vos siempre serás el mejor hermano, el más berraco y el más valiente. Entonces que lo paso la otra semana por él. Ah, bueno, gracias. Yo entonces la otra semana te doy la otra. Vení, vení, Rosario, vení. Estuve hablando con mi amigo de antinarcóticos y me dijo que para esta noche me tené el dato. ¿Dateo? Sí. Que es que ese man vive como en tres direcciones distintas. Ah, bueno, qué bien. Listo, parce. Entonces, ¿vos me avisabas esta noche o qué? Sí. A la hora que sea, no importa. Así sea que me desperté. No, fresco. Bueno, entonces puedo conseguir una florecí. Rosario. ¿Qué le pasó, mi amor? Ven, mi amor. Yo sé que yo le he dicho esto muchas veces, ¿sí o qué? No haga nada con esas direcciones que le van a dar, parce. Hágame caso, Rosario, mi amor. Vea, mi amor. Lo que yo voy a hacer con Teo no tiene reversa. Yo quiero que usted entienda eso, papacito. No me pida nada más. Bueno. O si quiere, vea, pídame lo que sea, pero después de hacer esa vuelta, ¿sí? Entendeme. Esto, papacito, estoy así deportivo. Antonio. Ey, picao. Ey. ¿Contestá? ¿Qué es para vos? ¿Contestá o me contestá? Aló. ¡Parcerito! Yo, hermano, menos mal me contestaste. Parce. No me estarás llamando en tu teléfono, ¿sí o qué? No, es que yo te llamé ayer y el man que me contestó, pues, me dijo que vos no estabas. Yo te estoy marcando. Ve, ya, ve. Todo está listo, hermano. Oye, todo está listo. Solamente me faltan dos fotitos. ¿Fotos? Sí, fotos de pasaporte normales, pero es urgente. Eh... Mira, las fotos yo te las puedo conseguir brevemente, ¿entendés? Pero... Millo, el viaje está complicado, parce. Convencer a la pasajera está muy jodido. No, decile que la amamos. Decile que vamos para adelante, que de estas salimos, hermano. ¿Cómo no? Dale, parcero. Chao, chao, chao. Suerte. ¿Qué hubo? ¿Estás tenés, mío? Papacito, vas a ver que estas flores van a estar frescas. El día en que te voy a venir a contar que te cumplí. Dame un tiempito que me están averiguando la dirección de ese piro que te jodió. Para que te puedas ir a descansar en paz. Contá con eso. Que eso me voy a encargar yo... a saber. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Nosotros vimos los equipos y sabemos que Sasha quiere montar un estudio con todas las de la ley. Pero nosotros ahorita no estamos interesados en tener ningún socio. Yo no sé a usted qué le habrá dicho Valeria, pero... pues lo que nosotras tenemos es una academia. Esto no tiene ningún otro fin. No te precipites. Después hablamos de eso con calma. Yo vine fue a otra cosa. Sasha te comentó y vos mostraste interés. ¿Usted qué me quiere contar de Rosario Tijeras? ¿Vas al grano, no? Así me gusta. Entonces, ¿sí te interesa saber de Rosario Tijeras? Pues eso es una mujer que nos ha hecho mucho daño a todos. A mí también. Y necesito desaparecerla de mi camino. Y vos me vas a ayudar a encontrarla. Ayúdalo yo a encontrar a Rosario Tijeras. Yo sé que tu marido está en contacto con ella. Habla con ella, Nati, con Bencela. Es que a mí no me están dando caso. Bueno, yo voy a intentar algo, pero no me comprometo con ella. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué pasó? ¿Ese tipo qué hace acá? Habla que está yendo hablando con Emma. Ocho, cinco, seis, siete, ocho. Oigan, esta sí es tramposa, no. Hay que aprender a contar. Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. No, 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 parce, ¿cómo así? Oigan, la sí es tramposa, pero sí la ves como es de tramposa. Aprenda a perder, no. Pasen a mil milímetros por tramposa. Oigan a esto, un guarito por lo... Cero, cero. Aquí el mago. Bueno, mago. ¡Aquí mago! Órale, mi cuate. Ya todo cuadrado. La paloma madruga mañana. De llega al mediodía. Seis grados punto cincuenta, latitud norte, longitud setenta. Eh, ¿me repite? Dije, seis grados punto cincuenta, latitud norte, longitud setenta y cinco punto ochenta y dos. Suerte, socio. Rosario Tijeras se esconde en el hogar geriátrico que fundó mi mamá. Mi amor, vamos a ir al restaurante de La Colina. ¿Quieres venir? Emilio, mucho gusto. Siento mucho de lo de su amigo. Es una injusticia lo que se está cometiendo con él. Hay muchas injusticias en este país, ¿sí o no? Permiso, hermano. Vamos, ¿o qué, mi amor? ¿Qué estás hablando con él, mano? Pues es que él y Sasha quieren montar un estudio, entonces me está proponiendo, socio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Emilio? ¿Qué hubo? Kate, ¿qué te parece, pues, la sociedad que vamos a hacer Paula y yo? Sí te contó mi propuesta, es que podemos hacer maravillas juntas. Buenísimo, ¿no? Que pensar que no esté por acá también Antonio para que él nos hubiera hecho el diseño. ¿No te pareces que él sí es muy buen artista? ¿Vamos o qué? Antonio es un galento. Vamos a almorzar, a comer, a lo que quieras. Sí. Este es Medellín. Basándonos en estas coordenadas, ubiquemos el parque de Río en este punto. Tenemos 6 puntos, latitud 27 al punto 43. Y el lugar de encuentro de la cita donde nos plantea el mexicano vendría a estar. Un trabajo en la universidad, todavía me acuerdo. Y yo, si sabes cosas, ¿ves? Eso es lo bueno de ser estudiado. Pues, de verdad que sí. Pero según estos cálculos, Rosario, esto no es territorio urbano. Esto es posiblemente una pista clandestina. ¡Parte! ¡Pero lo ubicaste! ¡Eso es un duro! Pues, ahí le vamos a caer. ¿Vos estás pensando en... Ah, no. Ahí es que va a llegar el billete, mi amor. Ahí es que le vamos a hacer la emboscada a Teo. ¡Ja! Papito, esto merece un guardia. A ver. ¡Giardo! ¡Aquí estamos! ¡Giardo! 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 ¿Qué dicen las calles sin mí? Ah, pues, aburridas. Mira. Aquí te mandó Erisondis que para que no te pongas triste. Ay, de verdad. Ay, mi niño. Arce, mira. ¿Te acordás? Claro. La foto que me robaste hace años sin el carro. Ajá. En el parqueadero. En el parqueadero. En el parqueadero. Papacito. Es que es una belleza. Si lo vieran. Ven. Y esto... Me lo consiguió un amigo de antinarcóticos. Me aconseguiste la dirección. Ay, no, parce. Ahora sí amues a celebrar, ¿eh? Parcero en la buena. Con razón doña Ruth está enamorada de vos. No manches en la jugada. Ya está cobras sonido. Yo le digo yo ¡Bien! No me lo condenes. No me lo condenes. No me lo condenes. No me lo condenes. Como yo puedo... Ya la guardo, ya la guardo. Está bien. Disculpe la molestia. Yo pues. No, pero es de la saca. Pero si la han visto. ¿Y ustedes qué? Tío, ¿qué pasó? Se lo encontraron. Se lo encontraron por todos lados, se lo encontraron. ¿No, no, 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 no. Ella sí estuvo aquí. Pero se fue hace tiempo. ¿Cómo? Sí. Pues la Restrepo tenía razón, hermano. Me demoré en hacer esta vuelta. Y vos, Amasita, perdóname. Perdóname por eso, hermanito. Nos vimos. Nos vimos, pues. Vamos. Mamacita, buenos días. Rosario. Amor. Mieca, tuve un sueño contigo. Veníte, lo cuento. Rosario. Virgencita, hace que estas varas vayan a donde tengan que ir. Que entren a donde tienen que entrar. Que acaben con el mal hijo. Amén. ¿Este qué está haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ey, Rosario, ¿qué haces hirviendo balas? No es que eso puede estallar. No, pero déjale escándalo, hombre, que la estoy hirviendo con agua bendita. Con agua bendita balas hirviéndolas, pero ¿para qué, Rosario? ¿Cómo así? Para que no falle. Es el regalito que le tengo a la casa de Teodolindo Rosario, no es que te querés suicidar, ¿o qué? Yo no me quiero suicidar, yo no voy a entrar como una loca. Primero lo va a hacer inteligencia. Inteligencia. Inteligencia es lo que te falta, mi amor, perdóname. ¿Cómo vas a entrar allá si te pueden matar, mi amor? Usted es lo más hermoso que yo tengo en la vida y yo no la quiero perder, Rosario. Es que no me entendés. Capacito, ¿qué habíamos hablado? Yo no voy a bajar a ese man suelto. No, después de lo que me ha hecho, no. ¿Te querés vengar de él? Ya la mejor. Dale donde más le duele. ¿Dónde? Un tipo como Teodolindo solo vive y trabaja para hacer plata. Mucha plata. Él y todos los de su clase solo viven por la plata, Rosario. Quitásela y verás como le das de duro. Y como la quito. ¿Cómo me dijiste, pues, que va a llegar un vuelo con plata de él? Quitásela. Y si querés, quemásela. Y verás cómo lo matas sin necesidad de darle un solo tiro. Hasta nos podemos quedar con ese billete. Ese es el infierno para el Rosario. Dejarlo sin su plata. O la quemamos. Pero te digo. Me saliste inteligente. ¿Vas a acompañarte? Dale, pues, yo le acompaño a quien me muere esa plata. No, 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 no Gracias por ver el video.